Hola, ¿qué tal? Voy a intentar hacer esto. Bueno, un momento, que ahora he perdido la práctica. ¿Y esto cómo iba? Aquí, aquí. Bueno, estamos esperando a Alba, que está por aquí. A ver si por fin conectando me pone. Ahí estás. Aquí estás. Ahí estamos. Bueno, ha ido bien, ¿no? Entonces, la conexión, ¿nos hemos podido conectar bien? Sí, sí. A mí también esto se me da... Bueno, tuve experiencia en la cuarentena, ¿sabes? Sí, claro. Pero, perfecto. Yo estoy igual. Y hacía un montón que no hacía en directo y ha sido como, madre mía, ¿cómo funciona esto? Que yo no me acuerdo. Y hace un montón que no hago compartidos. Va bien la conexión, más o menos, ¿no? Sí, yo te veo bien y parece ser que la gente te ve bien. Así que es lo importante, que te vean bien a ti. Bueno, primero de todo, bienvenida. Nos hace mucha ilusión que estés aquí, porque además sabemos que, bueno, que estabas bastante liada, bueno, que estás bastante liada. Que acabas de terminar... Cuéntanos un poco. Acabas de terminar la gira, queda algo por Madrid. Cuéntanos. Pues nada, terminé la gira, se supone. Estamos en un paso final, ¿no? A la espera de que nos digan del concierto de Madrid a ver qué vamos a poder hacer con él. Y este fin de semana pasado terminamos, entre comillas, como digo, en Valencia, lo que es el Quimera Tour. Y justo ayer estaba en un evento también, así un poco sin parar, pensando en los proyectos futuros. Bueno, pensándonos, ya intentando terminarlos y pensando en el siguiente proyecto. Bueno, muy bien. Allí estuviste en lo de Vogue, que te hemos visto, que todo el mundo ha comentado también por aquí que tus fans están a tope. De hecho, hemos lanzado antes unas preguntas. Y, bueno, todo el mundo se ha hablado loco contigo. Tengo un listado de preguntas súper, súper extenso. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. De hecho, me las he apuntado por lo mismo, porque digo, a ver si tocando botoncitos y demás... Ah, pues mira, mejor. Mejor prevenir y curar, ¿eh? O sea, total. Sí, 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 por eso. Entonces, bueno, te cuento un poco la idea de este directo, ¿vale? Y si quieres, sobre esto vamos haciendo. Bueno, la idea es básicamente, pues, que nos cuentes... Al final estás dentro de nuestro squad de NYX y, bueno, nos apetecía, pues, eso, que nos contaras un poquito, sobre todo enfocado al maquillaje, a tu experiencia dentro de la marca, al mundo del maquillaje que es para ti. Además, tú vienes de Bellas Artes también, con lo cual la parte de maquillaje tiene que ir como muy de la mano, ¿no? Entiendo que eres una persona muy artística. Y, bueno, pues entonces sería un poco eso, ver un poquito tus favoritos, que nos cuentes un poquito de detalles. Te voy haciendo las preguntas, si quieres, porque básicamente es todo lo que queremos saber y así yo creo que es más sencillo. ¿Te parece? Vale, perfecto. Mira, una de las preguntas que yo creo que para empezar es bien es la de que, ¿cuál es tu ritual de belleza diario, vale? O sea, ¿cómo serías? Tú te despiertas por la mañana y ¿qué haces? Cuéntanos. Yo lo primero que hago es beber un vaso de agua. Muy bien. Eso es lo primero que hago antes de nada. Llego a la cocina, me hago el vaso de agua, pongo el café a hacer y la tostada y mientras tanto voy, me lao la cara con jabón. Vale. A las mañanas. Me echo como un agua micelar para lo que es cerrar los poritos y refrescar. Después me echo la hidratante y el antiojera. Vale. Y por mentira, entre medias me pongo el serum, entre el agua micelar y la hidratante me pongo el serum. Y ya tenemos el protector solar. Vale, eso que voy a decir. Porque nos lo han preguntado, no te lo vas a creer, pero me encanta. Digo, porque, digo, pero bueno, digo, qué profesionales todos aquí preguntando si, por favor, pregúntale si utilizo protección solar. Digo, vale, vale. Utilizo todos los días del año, aunque sea invierno, utilizo siempre el protector solar, siempre, siempre. Qué bien. Vale, entonces, hemos dicho que en cuanto a maquillaje, corrector, sí o sí, ¿no? Sí, me pongo el corrector de ojeras primero lo que es la crema y luego ya el corrector de maquillaje. Primero es el corrector que estimula el movimiento de las venitas de aquí. Vale, y con lo cual, eso iría un poco ligado a la pregunta que también nos hacían, que era, ¿cuál es tu producto, vamos, el que no puede fallar en tu día a día en tu mundo? El anti-ojeras. Sí, ¿no? Sí, porque desde pequeñita tengo, o sea, tengo ojeras como si hubiese dormido tres horas, haya dormido diez, quince o veinte. Entonces, es algo que siempre, es como que te pone buena cara ya, ¿sabes? Sí, eso es verdad. De todas maneras tengo que decir que no es verdad, porque yo te he maquillado y no tienes esas ojeras que dices que tienes para nada. Bueno, es que yo creo que eso ya es cosita mía de mis manías. Eso o el colorete también diría. Entonces, te pones el corrector y ¿cómo lo utilizas? A ver, cuéntanoslo, porque claro, corrector solo aquí o lo difuminas un poco y demás. Espera un momentito que se te ha petado la imagen y no sé si, no se está petando fuera, ¿no? Seguimos. Pues no lo sé, a mí, o sea, yo te veo bien, pero... Vale, yo es que justo se ha quedado congelada, pero si sigue para el mundo, seguimos nosotras. Si sigue para el mundo, seguimos, venga. Vale, pues en las antiojeras, yo lo hago con la esponjita, que la lavo, intento lavarla pues una vez cada semana o cada dos semanas la lavo con el fiery, que es lo mejor que hay para lavar las esponjas. Eso y el jabón de lagarto, las pastillas de jabón de lagarto son lo más. Sí, sí, eso lo utilizaban mis yayas, el jabón de lagarto para lavarse la mara. Eso es lo más. Muy fuerte. Eso y, bueno, el caso, utilizo estos dos. Este, cuando tengo así la ojerita a lo mejor un poco más marcada, lo que es porque como que noto que neutraliza más los lilas. Muy bien. Sí. Y si no, este es el que utilizo a diario y a veces incluso utilizo el HD para que sea, cuando me voy a maquillar así un poquito más suave, que es en el día a día y tal, utilizo el HD. Este cuando quiero que me cubra más. Vale, o sea, he aquí el detalle de tu sabiduría en el mundo del color, porque claro, eso no lo sabe cualquiera así de manera innata. O sea, tú lo sabes porque tienes ya el aprendizaje, te lo traes ya de casa previamente. Círculos traumáticos, tía. Muy bien. No, no, es que es así porque nos preguntan un montón. Además, tenemos la paleta como esa que nos has enseñado, pero de colores aún, más colores. Claro, mucha gente se vuelve loca como, pero ¿y yo qué hago con esos colores? Y mira, ves, así mola que lo hayas comentado porque el amarillo en tu caso, como dices que tienes más venitas y demás, te neutraliza. Bueno, pues así es, eso es lo que intento hacer. Y luego me pongo este último al final, que es el que más se me parece a mi tono de piel. Este o este, depende de qué época del año estemos. Y cuando aplicas el amarillo, para la gente que supongo que se habrá quedado un poco en shock con el mundo amarillo, el que es así como más amarillento, cuéntanos cómo lo haces, es decir, porque claro, mucha gente dice, pero luego hay que tapar el amarillo, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo lo haces? Pues eso lo utilizo para los granitos o para lo que es la ojera y entonces le doy con la esponja. Muy poco. Básicamente intento difuminarlo y luego cuando encima me pongo lo que es la base, ya no se nota. O sea, se neutraliza, intento difuminarlo un poquito para que quede lo más extendido posible y luego con la base ya en general no se suele notar. Vale, y luego utilizas el Can't Stop One Stop, que ese lo sueles utilizar, bueno, ¿sabes qué? Todo ese waterproof, 24 horas y demás. ¿Te gusta, te dura, te encanta? ¿Cómo es? Este es el que, primero, cuando, por ejemplo, estoy en los conciertos, que sí que me tiene que durar más el maquillaje, que sabes que tiene que estar más potente, me echo primero este y luego este. Cuando estoy en diario, solo este. Y este me tapa casi, o sea, me tapa todo. El HD sí que es un poquito más tenue, que es cuando utilizo, por ejemplo, este tipo de base, que la utilizo más en el día, ¿vale? Sí que me pega más el HD. Este lo utilizo cuando quiero cubrir todas las zonas y quiero que quede lo más plano posible. Vale, ¿y luego utilizas base de maquillaje o no? ¿O simplemente difuminas el corrector y ya, para todos los días? Para todos los días intento no utilizar base, porque además con la mascarilla noto mucho que se me embotona mucho la cara. Antes de adolescente lo hacía más y lo que pasa es que te salen más granitos y eso es malo, señoras. Entonces, a menos que te haga falta, cuando sí que tengo alguna rojez de, yo qué sé, de sonarme o lo que sea, de la mascarilla que tengo aquí rojez, sí me echo, pero de todos los días, de ponerme todos los días, me echo esta. Y me lo echo con este, con este pincel. O sea, que queda como, no hace falta cubrirlo todo, ¿sabes? Y como más para el día a día, te gusta más la Bear With Me, ¿no? Que es así como un poquito más cera y más hidratante y demás. Me parece más suave, sí. Y luego la otra, en los conciertos sí que utilizo la de 24 horas para que cubra todo. Para que cubra todo y aguante perfecto. Muy bien. Y luego, la misma pregunta iba por el otro lado, que sería, ese sería como tu look diario y el look para una ocasión especial, no para un concierto, sino para una cena con colegas o lo que tú quieras. Vale. Esto es lo mejor que nos ha pasado en el mundo. Señoras, señores, personas que os maquilléis, esto es Dios. Bueno, mira qué bien, oye. Esto es lo que fija todo y en las fotos hace que se te vea la cara suave. De verdad os lo digo, o sea, que yo no creía en esto hasta que me lo puse. Bueno, mira, pues nada, Alba Rechi ha dicho que todo el mundo va al polvo este HD, que además, tú que nos has tocado, tiene una textura que es increíble. O sea, deja la piel como, pues eso, como has dicho tú, como la seda. Total. Este lo utilizo cuando estoy en casa y me puedo llevar todo el, o sea, cuando tengo todo lo que es el almacén de maquillaje, ¿sabéis? Porque luego tengo el neceser que me llevo de gira, que entonces me llevo el que está más en... Compacto. Sí. Me pongo este cuando me voy de gira. Claro, porque para el neceser, momento neceser y tal, los sueltos son un poco drama, ¿no? Sí, este el mineral mejor para cuando me voy de gira y todas estas cosas, pero vamos, que hay en dos formatos. Sí, exacto. Muy bien. Y entonces, volviendo a la pregunta, el maquillaje para cuestiones especiales, ¿qué harías distinto que todos los días? ¿Te pondrías base a lo mejor, no? Claro, me pongo base 24 horas. Cuido muy bien, sí que me lo pongo lo que es la base en vez de con la brocha, con una esponjita a toquecitos, pero antes de nada hago los ojos y me pongo el hidratante de labios para ir marcando y que no se me corten con el pintalabios porque me suelo poner pintalabios. Vale, o sea, que destacas ojos y labios en realidad, ¿no? ¿Te molan las dos cosas? Depende, o sea, a lo mejor el labio es súper suave, ¿sabes? Pero siempre un poquito de brillito para que parezcan hidratados, porque espero que no estén, ¿sabes? Pero para que estén hidratados me pongo esto antes de empezar junto con las demás hidrataciones. Vale. ¿Y en ojos qué te haces? Bueno, aparte de lo de la hidratación anterior, pongo el primer de ojos y como luego seguramente me cae sombra, que ya la he liado alguna vez de empezar por la piel y luego seguir con las sombritas y que me caiga a lo mejor sombritas azules o verdes y tener que poner base sobre base, que eso es horroroso. Bueno, empiezo por el primer de ojos, hago las sombras y luego con una toallita o un algodoncito, quito lo que haya caído y luego ya pongo la base y por último las ojinas. Vale. Y eyeliner sí o sí, ¿no? Porque aquí me preguntaban si eyeliner sí o sí, ¿siempre o cuándo? Pues antes lo utilizaba siempre durante a lo mejor los últimos 3-4 años y este último año a lo mejor me hago uno finito o en general cuando voy en eventos sí que me hago el eyeliner porque creo que además con el ojo de forma de avellana lo realza un montón y lo uno un poquito con las cejas, ¿sabes? Entonces, pero vamos, que una sombrita bien hecha también puede ser bonita, que no te hace falta el eyeliner todos los días, pero a mí me encanta. Tengo que decir que a mí me encanta. Sí, es verdad que a mí, por ejemplo, me pasó, ¿eh? Yo creo que hemos pasado todos por esa época del eyeliner sí o sí, ¿no? Que como que no puedes vivir sin el eyeliner y luego hay otra etapa de tu vida en el que, bueno, pues indagas en otros ámbitos y pruebas, ¿no? Sombras, lápices, tal, vas jugando un poco ahí. A mí me encantan las sombras de colores, pero es que sí, que es verdad que es que el eyeliner realza un montón y hay un montón de formas de hacerlo. A mí me ha gustado hacerlo desde la mitad del ojito hasta el final alargado, pero que sea larga la línea, ¿sabes? Y luego en el día de hoy pues un poquito solo. Claro, sí, como para remarcar un poco la línea de la pestaña, ¿no? Para darle más fuerza. De hecho, eso es lo que nos preguntaban, si te gustaba muy corto, muy largo, tal. O sea, que ya lo has respondido perfectamente. A mí me gustan las largas, sí. Sí, sí. Luego, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Ah, nos preguntan tres cosas que, bueno, que ya un poco nos lo has dicho, ¿no? Pero tres cosas que jamás pueden faltar en tu necesidad de maquillaje. O sea, que si te vas a algún sitio y tal, pues tres infalibles. El corrector. El corrector, la hidratante, sí o sí. Ajá. Y el rímel, diría yo. Muy bien. Pues, ala, ahí lo ha dicho ella. Vale. Luego nos preguntan también eso, que si el hecho de que hayas estudiado bellas artes y que un poco vengas del mundo más artístico, obviamente, eso te ayuda a la hora del maquillaje, que creo que has respondido cuando has hablado del corrector un poco amarillo, ¿no? Pero, bueno, yo creo que supongo que si ayuda al final el maquillaje es pintura, lo que pasa que en un distinto formato y hasta a veces en la cara o en otras partes del cuerpo. Sí, al final es un lienzo, obviamente, y la teoría se aplica igual. Yo recuerdo que era súper fan de los NYX Awards, que empecé con NYX a tope desde que vi los NYX Awards de Renosaurio, que ganó hace un montón de años. Sí, Renos es lo más. Súper fan, súper fan de, o sea, súper, súper fan. Sí, bueno, pues era una vez fenomenal para, eso ya lo acabas de decir, pero, o sea, tú conocías a NYX desde que, desde Reno, claro. Sí, yo la descubrí por ella, por ella. ¿Porque seguías a Reno o porque te enteraste del concurso y un poco todo? Pues, a mí me encantaban lo que eran los concursos de maquillaje y demás, y además es que yo pensé hasta en un año presentarme, porque a mí me encantaba el body painting, pues imagínate todo lo que se puede hacer con el maquillaje más allá de unas sombras de ojos, ¿sabes? Y lo conocí por ella, creo que por estar en Explora, porque en Elche todavía no había NYX por entonces. Claro, es que se hace mucho, hace como cuatro o cinco incluso. Sí, yo tendría cinco o cinco, porque yo solía en mi ciudad. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí descubriste a NYX, y luego pues obviamente entiendo que, bueno, pues la marca te gustaba, ta, 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 y aparece ahora de repente en tu vida, que aquí estás con nosotros, y aquí estamos, y aquí estáis, muy bien. Bueno, pues, ¿qué más preguntas tengo por aquí? Así y tal. Ah, a ver si puedes elegir un producto tu favorito de NYX. Si quieres uno, y luego me dices tres más, va. De los que tienes que ver, hay un mercadillo de cosas. Sí, o sea, lo tengo aquí todo expuesto en mi mesa. Mi producto favorito yo diría que es este, que lo utilizo desde hace un montón, o sea, ya no me queda casi nada. Sí, eso es cierto, además porque me lo dijiste el día ese. ¿Verdad? O sea, esto como que deja todo fijado y da como brillito, como si tuvieses el maquillaje de agua. Y me gusta mucho porque da mucha luz y yo diría que por eso es mi favorito, que no te lo deja súper mate, ¿sabes? Claro, te refuerza un poco el efecto. Es como que, yo siempre digo como que asienta, ¿no? Como que hace que el maquillaje se adapte mejor a la piel, y sobre todo en este caso, como es del Dewy, el que tiene efecto jugoso, pues potencia un poco la sensación de glow o de piel hidratada, que mola más, ¿no? En tu caso, si te gusta, pues mola más que verse mate. Sí, bueno, o sea, durante el día a mí me encanta eso, sí. Claro. Y otros tres productos más que tengas por ahí con los que te vuelves loca. Este me ha hecho todo el verano. Ya. Este nos ha hecho todos el verano y la vida en general. Exacto. Porque no hacía falta que me pusiese base, me ponía solamente... Bueno, este me ha llegado último, pero es con el que me lo pongo ahora. Que no me pongo base, me pongo esto, que es como el primer, que ya te deja brillito, y luego me pongo este y noto que me hidrata el efecto, básicamente, y por eso me gusta. Sí, la verdad que es una combinación ganadora. O sea, el primer de Ever With Me deja una piel espectacular. Además, yo siempre digo que es el típico producto que te lo pones y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo te pregunta ¡Ay, qué piel tienes! ¿Qué te has hecho? Porque es como que no se ve maquillada, pero se ve súper bonita y mola. Total. Y el Chittin es lo más, porque además tiene una textura así como gelatinosa, como de agua, que es como que levanta el color del rostro, pero no deja cantidad de producto. Sí, dejas muy poquito. Al final a mí me gusta ir natural en el día y me ayuda un montón ese. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Interesante, que no hayas dicho que tengo por aquí. Ah, esta es muy guay. Esta me ha gustado mucho. Era un color que nos preguntaban mucho por tus canciones, tus siguientes proyectos tal, pero no quiero decir nada de eso aquí, porque si no al final te pongo en un compromiso. Pero nos preguntaban que si tuvieras que elegir un color que representara tu siguiente canción. ¡Guau! ¡Preguntante! El rojo. ¿El rojo? Vale. No te voy a apuntar. Y un color que represente a Alba Reche, si es que eso se puede decir. Pregunta existencial a las 7 de una cierta de la tarde. Sí, ¿verdad? Bueno, que represente a Alba Reche, pues... O más de uno, quiere decir. ¡Guau! Sí, a mí mis tres colores favoritos son blanco, negro y rojo. Pues ya está. Ahí nos quedamos. Ya está, ya se nos ha puesto la pregunta. ¿Qué te gusta más? ¿Que te maquillen o maquillarte? Me gusta más maquillarme a mí. ¿Por qué? Porque no me pongo... O sea, soy una persona muy inquieta, que se toca todo el rato la cara. Entonces, me tranquiliza un montón maquillarme a mí misma, ¿sabes? Cuando lo hago, me da como mucha tranquilidad. Antes de los conciertos y todo, me maquillo yo tranquilamente. Es mi momento, mis 20 minutitos de hacer así y prepararme yo. Sí, como un momento de concentración, de ubicarte, de saber que estás en ese momento previo al concierto y demás. Muy guay. ¿Tu labial favorito del mundo mundial de NYX? Este. ¿Cuál es el Lip Dinger y el Push Up? ¿Pero cuál? ¿Qué tono? Te lo voy a decir. Está en el dorso. En el clavito. Lip, lip, lip... Es el 02. Sí, pero pone algún nombre más. Digo, porque luego si no van a avasallarnos a preguntas. Embellishment. Vale, ya está. Ya lo has dicho. Perfecto. El embellishment de Lip Dinger y Stufar. Y... Ah, glitter sí o no, me preguntan. Depende. A mí glitter me encanta. Para por la noche me encanta y además lo uso mucho. Hay veces... En general voy de mate porque en mi día a día voy súper... Intento ir, pues no sé, natural. Es como más cómoda, me siento. Pero me encanta todo lo que tenga que ver con la purpurina. Todo bien. Todo, todo, todo. La fantasía. Y alguna pregunta así más que nos quede por aquí. Los favoritos de NYX ya nos los has contado. Bueno, y también nos has dicho esta, la pregunta que había de si te maquillas tú o para los conciertos. Que has dicho que sí, ¿no? En general te maquillas tú. Sí. Y luego sí para... O sea, obviamente para videoclips y demás. Cuentas con un equipo de maquillaje y peluquería y para... Sí, muy bien. Pues eso ha sido un poco todas las preguntas así como más de grosso modo que han salido. Alba, no sé si tú nos quieres contar algo más de los productos que tienes por ahí, de... Pues te puedo contar lo que quieras. La verdad me los he sacado todos, todos los que tengo y los he preparado como por zonas, ¿no? Primero lo de la hidratante, que ya hemos hablado de ellas. Luego los productos de día, que también los tengo aquí. Y las paletas de ojos, que es lo que más me apasiona a mí. Me encanta verlas. O sea, simplemente con contemplarlas me parece una fantasía. ¿Indagas? O sea, quiere decir, te metes ahí cuando te haces looks de ojos y demás, buscas... O sea, te metes, ¿no? Con las sombras y te atreces. Sí, sí, sí. Además, yo tengo mi carpeta en Pinterest y en Instagram, que es maquillaje. Y veo 80.000 referencias, veo un montón de formas de sombras y un montón de colorines y cómo combinarlos. Me encanta, me encanta el tema sombras. Qué guay. Me parece súper, súper divertido. Muy bien, Alba. Pues, bueno, pues ha sido un placer, la verdad. Te hemos hecho aquí una ristra de preguntas entre todos. Nos ha quedado claro cuáles han sido tus productos favoritos de NYX y sobre todo el labial favorito, que ya verás que va a sonar hasta la sopa. Y nada. Guay, una pregunta que se me ocurra ahora que no te habíamos preguntado es el tema de las cejas. ¿Por qué vas? Pues ahora no me las he hecho, solamente me he puesto la base y un poquito de... O sea, me he puesto el tijera y la base para, por si acaso me tenía que maquillar o lo que sea, ¿sabes? Pero no me las he hecho. ¿Pero te las sueles maquillar tú en el día a día o no? Sí. Sí. Bueno, poquito. O sea, me hago el rabito final y me cubro una cicatriz que tengo aquí de que me operaron de chiquita. Y me la cubro un poquito para darle un poquito de sombra, pero tampoco las toco mucho. O sea, me gusta tenerlas hechas, ¿sabes? Claro. Sí, como reforzar un poco la forma y poco más. Vale. Y ya la última pregunta que te lanzo antes de despedirnos es un poco un reto más que una pregunta. Y es eso, que justo lo acabas de decir también, que nos pedían mucho que te maquillaras en directo. Eso es otro tema. Es un nivel superior. Ahí yo, ahí yo. Hoy no te voy a hacer esta jugarreta de pillarte aquí de repente porque es un poco así. Pero te reto a que hagamos más veces esto y que la próxima vez nos hagamos un maquillaje o algo divertido en directo. Vale. Sí. O sea, yo tenía todo preparado. O sea, que a la siguiente lo hacemos sin problema. Encantadísimo. Muy bien, Alba. Pues nada, ha sido un placer. No te quiero robar más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y nada, pues ya sabes que eres una más de la familia y que nos vemos muy prontito, ¿vale? Y que te vaya muy bien en tus últimos coletazos de la gira y que salga todo bien, ¿vale? Muchísimas gracias. Igualmente, ha sido un placer estar aquí con vosotras. Muy bien, pues nada. Feliz tarde, Alba. Un besito. Igualmente. Chao. 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 Chao.